En donde estrenaste el llanto, donde un pezón te nutrió, donde los brazos maternos te mecieron con amor, al compás de una sencilla, dulce y tierna canción. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. ¿Te acuerdas de la maestra, que las letras te enseñó, y de la abuela canosa, que con reposada voz, por el mundo de las hadas, de la mano te llevó? Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. ¿Te acuerdas en fin del día, cuando un místico temblor, te dijo, hoy has picado el anzuelo del amor? Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Esa patria que mañana será el fruto de tu hoy. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. En donde estrelaste el llanto, donde un pezón te nutrió, donde los brazos maternos, te mecieron con amor. Al compás de una sencilla, dulce y tierna canción. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. ¿Te acuerdas de la maestra, que las letras te enseñó? Y de la abuela canosa, que con reposada voz, por el mundo de las hadas, de la mano te llevó. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. ¿Te acuerdas en fin del día, cuando un místico temblor? Te dijo, hoy has picado, el anzuelo del amor. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. En donde estrenaste el llanto, donde un pezón te nutrió, donde los brazos maternos te mecieron con amor, al compás de una sencilla, dulce y tierna canción. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Te acuerdas de la maestra, que las letras te enseñó, y de la abuela canosa, que con reposada voz, por el mundo de las hadas, de la mano te llevó. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Te acuerdas en fin del día, cuando un místico temblor, te dijo, hoy has picado el anzuelo del amor. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Esa patria, que mañana será el fruto de tu hoy. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón. Allí te nació la patria, que hoy vibra en tu corazón.